y dónde estoy exactamente entre amigos cuáles eran tus súper poderes leo cómics acaso no lo viste venir madre mía madre mía madre mía muy buenas a todos los amigos amante comer cine yo soy rodel y aquí mi canal feed como si tiene casualmente tal otra relación con el web perdonad perdonad vale os pido perdón estoy nervioso está para que veáis el estado mental en el que estoy ahora mismo estoy cansado del gimnasio estoy deseando meterme en la cama para dormir y va y pasa lo que os voy a enseñar va y pasa lo que es lo que voy a enseñar ahora por eso os digo que por favor os suscribáis al canal a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores le des me gusta compartes el vídeo comentes y si quiere que mañana hagamos directo hablando de esto darle me gusta con un mañana y por supuesto métete el grupo de telegram para enterarte de todas las noticias y el grupo de discord pues que ha pasado julio que te tiene tan loco que te ocurre que estás nervioso todo el mundo sabe que yo soy fanático a muerte de daredevil es mi personaje favorito no sólo de marvel o del mundo de los cómics de cualquier obra de ficción ya sean novelas películas da igual mi personaje top es daredevil mad murdoch el cuernecitos de hell kitchen y charlie cox le tengo mucho cariño pues no va y dice esto charlie cox habla sobre su supuesta aparición spiderman no way home no querría arruinar algo de alguna manera os voy a poner el audio y lo vais a escuchar vale mira su cara mira su cara vale su carita y como se sonríe mirarlo so i'm not on social media so i don't i don't i don't have the same awareness about it as probably other people do but obviously i hear about it you know my 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 mom will tell me about it and my wife is aware of it all that kind of stuff yeah i i see it as a massive 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 it makes me feel very grateful that people care that much no means you know i i also like i it makes me i you know i don't i don't i wouldn't want to ruin something either way like yeah do you know what i mean like oh so sure so it makes me a little anxious in that you know because so it's a difficult you know so it's difficult things to talk about you know all i would say is like i guess everyone myself included is just gonna have to wait and see what happens a mua pues yeah li zeyy la madre que lo trajo la madre que lo trajo el año pasado por abril decía que no que de ninguna manera y ahora él se resume en esto no es algo difícil de hablar no sé cómo decirlo blablabla no querría arruinar algo de ninguna manera la madre que lo trajo Mira chicos, lo siento mucho Claramente Daredevil, Matt Murdock Charlie Cox Vuelve en Spiderman No We Home Ese nerviosismo no es normal Y por cierto, los filtradores Los insiders Están totalmente convencidos Que Kimping El rey del crimen Wilson Fix Vicent D'Onofrio Vuelve en la serie de Ojo al Conjokai Esto Para mi es un sueño Y quien me conozca sabe que lo que digo Es totalmente cierto Ya después de esto, otra más De hecho, hace cosa de un mes Y medio, eran las regrabaciones De Spiderman No We Home Charlie Cox tenía que ir a una A un evento A una Comic Con, no me acuerdo de donde Y no pudo ir Porque de la nada le salieron Problemas de agenda Que coincidían en el tiempo Con El Las regrabaciones No, las más grabaciones Para la película de Spiderman No We Home Que es la que se juntará Con los demás Spiderman ¿Qué ocurre? ¿Veremos a Daredevil? Hombre, yo creo Sinceramente Que veremos a Matt Murdock Daredevil como tal Peleando junto a los Spiderman Sería demasiado Sería demasiado bueno para mí Pero yo creo que no Yo creo que volveremos a ver a Charlie Cox Como Matt Murdock Como abogado Y ya en Ojo de Alcón O en otro lado Veremos a Daredevil Pues ya veremos A Charlie Cox Introducido aquí Hombre, a lo mejor vemos Una referencia A Daredevil Salvando a alguien De un robo Mínimamente Para indicar Quién es quién ¿Vale? Pero yo sinceramente Creo Que lo veremos ya En otra película Pero que da igual Daredevil vuelve O sea, Daredevil está allá Y para mí es un momento Muy feliz Muy Efusivo Muy Me tiene loco esto Porque hemos estado Con rumores mucho tiempo Pero ya que el actor Te diga Nervioso De mira Es que no sé cómo hablar De esto sin Sin arruinarlo Pero bueno Ya está ¿Vale? O sea, ok Me parece algo maravilloso Y brutal Y wow Si de verdad Mañana queréis Que lo tratemos En el directo Del canal Oye Pues dejadme En los comentarios Eh Dale Que me gusta Y eso Y comentarle Julio Vamos a hablar mañana de esto Porque de verdad Quiero saber vuestras teorías Yo Aunque yo creo que está En la medida de lo posible Bastante claro ¿No? Hay un juicio Él es abogado Poco más que decir Igual hace una consulta O vemos a él saliendo Del juicio Contra Peter Parker Por ser Spiderman A él se lo demuestra O no Una vez en los cómics Pasó algo parecido Y Daredevil Matt Murdock Hizo el favor De vestirse De Spiderman Para hacer creer Que era él Oye Hay dos en el mismo lugar O sea En plan de Bueno No puede ser Porque está aquí al lado Si pasa eso En la película Me quedo muerto Aunque claro Técnicamente Lo que pase Pase lo que pase En el juicio El mundo seguirá pensando Que Peter Puede ser Spiderman Y de ahí que haga El sortilegio El hechizo El conjuro Con Doctor Stave Para tratar de que La gente olvide Todo lo que ha pasado Y luego pase En la caga Y rompa el hechizo Y pase toda la vaina Pero yo la verdad Estoy muy contento Estoy Muy feliz Y Hago en deseos De Hombre Acabamos de ver El primer trailer ¿No? Pero Es que esta película Yo creo que Para mucha gente Va a significar mucho De hecho Por esa misma razón Es El trailer Más visto De toda la historia ¿Vale? A mí me lo Primero 24 horas Y Yo de verdad No puedo estar Más feliz De estar viviendo Esta época De los superhéroes Que a cada día Parece que mejoramos ¿No? Que hay más Y más sensación De que tú Puedes llegar a ser Más grande El episodio What If De ayer Lo tenéis en el canal En mi crítica Es un poco Muestra de ello De la felicidad Que estamos viviendo Muchos En estos Momentos Y yo no puedo ser Ser más feliz Bueno y sobre todo Oye ¿Por qué no decirlo Sin olvidarme? Que compartáis Todo esto conmigo La gente Que estáis en los directos Que por qué no decirlo Y lo digo Y lo diré mil veces Que apoyéis el canal Para que continúe Los miembros Las donaciones Es una etapa Muy bonita del canal Y Gracias a vosotros Esto puede continuar Así que ya sabéis Si queréis Hablamos de esto Mañana en un directo A ver que eso Pasa por la cabeza Y de verdad Me parece algo Maravilloso Que esto Pueda Seguir Ocurriendo Y que Charlie Cox Vicente Donofrio John Berthal Ya sabéis Punisher Y todo el que pueda Vuelva al UCB Porque yo creo Que la etapa De Netflix Te guste más O te guste menos En general Fue muy buena Digo Habrá gente Que no le guste Iron Fist Y lo entiendo No me gustó No me gustó Su serie Pero Luke Cage Punisher Daredevil Bueno Hay quien le gustó Jessica Jones O sea No gente Yo creo que el balance Es terriblemente positivo Le pese a quien le pese Y estos personajes Merecen Con sus actores Se lo ganaron Pulso Se merecen estar Del UCM Yo Una serie Que no encontremos A Moon Knight Con Punisher A Daredevil Con Kingpin Otra vez De verdad Tío Sería Demasiado Demasiado Bueno Así que era Gente A ver si podéis Darle me gusta Al vídeo Y apoyar el canal Y os espero En un próximo vídeo ¿Vale? Ya os digo Si queréis que hablemos de esto Me gusta Me gusta Me gusta Y comentarlo Vuestras ideas En los comentarios Que queréis que hablemos de esto mañana Yo voy a dormir Que estoy reventado Del gimnasio Hoy si que si De verdad No puedo Y nada Un saludo Muchísimas gracias Por apoyar el canal Por estar aquí Y yo creo que Este es un momento Maravilloso Precioso Para ser fans De los superhéroes Yo no creo Así ¿Y tú? Joder tío Que maravilla Va a ser Esta película Va a ser Tremenda ¿O no? Bueno Ah Que aburrido 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 Que aburrido